Muy buenas tardes, queridos amigos del Centro Riojano. Socios, amigos de la tauromaquia, del mundo taurino. Hoy es un día muy especial para todos porque nos volvemos a reencontrar con nuestro vestido de luces rioja y oro que por fin, después de dos años sin poder celebrarse, sin poder entregarse, este año sí que va a ser posible. Hoy hacemos la presentación del cartel taurino. En primer lugar, tengo que saludar al presidente del trofeo, Pelayo de la Mata, Márquez de Vargas, secretario del jurado, don Vidal Pérez Herrero. Y quiero agradecer enormemente la presencia también de Miguel Avellán, el director de Asuntos Taurinos, por su presencia hoy aquí en el Centro Riojano. El resto de la mesa, luego ya Vidal, será los que irán presentando a cada uno de ellos. La verdad que me hace mucha ilusión ver tantas caras conocidas después de tanto tiempo. Nos hemos ido viendo también puntualmente en algún acto durante estos dos años. Y bueno, pues esperemos que ya sea el punto de inflexión total para reanudar de una manera definitiva los actos taurinos. Sin más dilación, agradecerles la presencia de todos ustedes a esta casa, al Centro Riojano de Madrid. Y a continuación voy a ceder el turno de la palabra a Vidal Pérez Herrero. Muchas gracias, José Antonio. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Como muy bien ha dicho José Antonio Rui Pérez, iniciamos el decimotercero trofeo vestido de luz de Rioja y oro. A mí me cabe primero tener un recuerdo de dos miembros del jurado que no están con nosotros, que cayeron al principio. Bueno, uno fue Javier Riaño y el último ha sido César Palacios. Quería tener este recuerdo porque se lo merecen. Y luego, segundo, quiero también agradecer a todos los que patrocinan el trofeo. Que uno de ellos es el Marquer de Vargas, nuestro amigo Antonio Briones con Carriquiri, Muga y Capital Radio. ¿Y por qué Capital Radio? Pues porque Capital Radio es la que va a cubrir un poco toda la feria todos los martes con tertulias taurinas. Por mi parte, nada más. Voy a ceder la palabra a Julián Agulla, que es cronista y escritor, para que vaya presentando a todos los participantes en esta mesa. Y por mi parte, nada más. Nuevamente, gracias a todos, a los miembros del jurado, a los socios y a los aficionados. Y viva la fiesta nacional, que es nuestra fiesta. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Vidal, por esta apertura. Gracias, José Antonio, y gracias al Centro Riojano, que tiene esa sensibilidad todos los años. Todos los años vamos a saltarnos estos dos de la pandemia, que nos han contado. Que tiene esa sensibilidad de hacer un repaso a los carteles de San Isidro en este centro. Y, bueno, sobre todo, gracias a Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos, por acompañarnos. Yo creo que es un lujo para cualquier mesa taurina tener al director del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid, de una plaza tan importante, la primera plaza del mundo, pero sobre todo a un torero. Un torero de la categoría que alcanzó Miguel Avellán. Gracias también a Ángel Sonseca. Ángel Sonseca es... Bueno, me hablaba antes de la cantidad de carteles que tiene recopilados de todas las épocas. Y se pierde uno en ese recuerdo. Es el que se encarga de elegir, o por lo menos pone a disposición del centro para ese que hemos visto a la entrada, que es un cartel que figura en este anuncio del vestido de Rioja y Oro, que es un cartel del Oroño del año 1917, que vienen las ganaderías, vienen los toreros. Es un cartel muy bonito. Yo creo que Ángel elige, para darle más prestigio todavía a esta presentación, un cartel de lujo. Y además no solamente tiene el cartel, sino que luego se sabe la historia de ese cartel. Yo le comentaba, desde 1917, yo tengo fotografías de parte de los toros que se lidiaron en el año 1918, en la feria de Oroño, que también se lidiaba una corrida, como en este caso de Pepe Aleas. Y bueno, gracias también a Juan José Urquía, el presidente de los veterinarios de las ventas, que habéis entregado ayer ese premio tan importante a la corrida de mejor comportamiento en toda la temporada anterior. También un premio que disteis, porque aunque se dieron pocos corridas de toros en las ventas, había que estar presentes también. Era importante también ese premio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo primero sería hablar de este premio también, José Antonio, de volver a recuperar ese vestido de luces Rioja y Oro. El prestigio que ha cogido, el prestigio que tiene, el prestigio que se le da con la aportación de todos los que participan. Y yo creo que el centro riojano, dentro de lo que es el San Isidro, ha cogido una importancia tremenda. Con esas jornadas que se organizan aquí, hablaba Vidal de Capital Radio, que también es importante que cedáis vuestros salones para que Capital Radio desde aquí haga esas tertulias. Y sobre todo, con luego ese premio, ese vestido Rioja y Oro. Yo creo que, no sé si todos los toreros hacen el paseillo pensando en ello, pero seguro que cuando triunfan al llegar al hotel, después de ducharse, dicen, oye, lo mismo, lo mismo, me he hecho acreedor al vestido de luces Rioja y Oro. Y bueno, pues si lo bonito que hemos tenido para esta presentación es el cartel de Logroño de 1917, yo creo que sobre carteles, sí que a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho leer, y sí que es Ángel Sonseca que quizás nos pueda hablar un poquito de este cartel, de alguno más, de esos, no sé, hasta dónde podemos llegar, nos perderíamos. ¿Cuántos eran, Ángel? Dinoslo, porque yo me he perdido en el 10.000 o en el 11.000 cartel, en el 10.000 cartelino que tienes, entonces, y nos hablas un poquito de este cartel y de otros que tú tengas recogidos que a lo mejor tengan una historia interesante. Buenas tardes y noches a todos. Gracias, Pelayo, Márquez de Vargas, gracias, José Antonio, por invitarme una vez más a vuestro acto. Venir de nuevo a esta casa, a esta santa casa, y acudir a la llamada de mi buen amigo Vidal, se está convirtiendo en un rito, en una liturgia a cumplir todos los años por estas fechas. Creo que son 16 o 17 años los que llevamos acudiendo a presentar el cartel, y en este caso todos de mi propiedad. Lo hago gustosísimo, José Antonio. Y lo hago de verdad con todo el gusto del mundo, porque es un placer encontrarme de nuevo con tantos y tan buenos amigos. Antes de entrar en la historia del cartel, del cartel que hoy nos trae aquí, quisiera abundar un poco más en las excelencias y la importancia del cartel taurino en general. Del cartel taurino se han dicho y escrito muchas cosas, todas ellas muy interesantes, así que no va a ser fácil decir nada nuevo, pero esta tarde o noche vamos a intentar aportar alguna otra cosa más sobre el asunto. Lo haré brevemente, daré unas pinceladas sobre el cartel taurino, y digo brevemente porque en esta mesa hay gente importante con cosas que decir muy interesantes. El cartel de toros, de momento, es el primer contacto que el aficionado tiene con un gráfico. Y a la vez, pues es la forma de confirmar lo que antes ya se comentaba en los corrillos, en las tertulias y que, de alguna de las maneras, esa colocación del cartel, esa visualización del cartel, pues venía a confirmar lo que ya corría por esas tertulias. Con lo cual, se puede decir que es el primer contacto que el aficionado tiene con ese festejo. Además, los mayores quizás recordemos a ese personaje que iba de esquina en esquina con un cubo de engrudo, una escalera y una brocha. Y allá que iba en los sitios puntuales y más importantes de la población a colocar su mercancía. El primer recuerdo que yo tengo de la colocación de un cartel en la pared fue uno de allá por los años 50, más o 50 y tantos, porque yo soy nacido en el 47, 50 y algunos. Pero un recuerdo que no se me quita de la cabeza. La gente de mi pueblo que me conoce sabe lo que voy a decir. En la esquina de Claudio el Panadero, en el pleno centro del pueblo, allí llegaba este hombre y, lo dicho, con un engrudo y una brocha, allí colocaba su mercancía. Esa corrida los anunciaba la participación de Antonio Benvenida, de Miguelín y de un torreo, no sé si venezolano, colombiano, que se llamaba Alfonso Vázquez II. Alfonso Vázquez II. Y, bueno, pues dicho esto, este preámbulo, yo quisiera ya meterme un poco en harinas y decir que cuando hablamos del cartel taurino, todos rápidamente pensamos en su colorido y en su composición, en una palabra, en su belleza exterior. Pero el cartel de toros es algo más, mejor dicho, es mucho más, porque a la hora de valorar un cartel de toros no debemos de detenernos solamente en lo cromático, que también, pero el repaso visual, aun siendo importante, debe de ir acompañado de un reconocimiento como documento poco corriente y poco comparable con el resto de los carteles que se editan para otras cosas. Me refiero a los carteles publicitarios, a los impresos para Semana Santa, a los de cine, etcétera, etcétera. Bueno, pues, se puede decir que todos estos últimamente mencionados tienen su caducidad, ya que una vez pasada la fecha para la que están destinados, difícilmente se recordarán pasajes o hechos trascendentales. Por lo tanto, se puede decir que la diferencia entre el cartel taurino con estos otros es, a todas luces, incomparable. Sin ir más lejos, el cartel que hoy anuncia la Feria de San Isidro, del centro riojano. En la ilustración de este cartel que promueve el centro riojano se muestran los festejos que se confeccionaron para la Feria de Logroño de 1917, como bien ha dicho mi amigo Agulla. Y para abundar en la diferencia entre el editado para los festejos de dicho año y los que se hicieron, como hemos comentado, de publicidad, etcétera, etcétera, para esas otras actividades, es que durante mucho tiempo los riojanos recordaron que, en esa fecha, que no se habló de otra cosa en esos días que no fuera de la exquisita presentación de los seis toros colmerareños. Que la última corrida del Cico se celebró con un lleno hasta la bandera. Que la culpa de ese llenazo la tuvieron los precios, más baratos que las corridas anteriores. Que, según la ley día, los picadores estuvieron más tiempo en el suelo que montados. Que el ganadero, que estaba sentado en el parco de la empresa, fue repetidamente ovacionado según iban saliendo los toros. Bueno, pues todo esto la gente lo recordó durante mucho tiempo, gracias al cartel de toros, o cada vez que visionaba un cartel de toros. También dice, nos recuerdan los riojanos de aquel entonces, según publicó la tribuna, que Saleri fue cogido por un toro de aleas, de esos, que le comentaba también Agulla, de esos que se decía aquello de los aleas ni los veas. Recuerdo que no se tenía de los anteriores carteles de la Semana Santa, y no digamos de la publicidad. En una palabra, cualquier tarde de toros, y no solo las de leyenda, están reflejadas en este documento, y entonces podemos también decir que hay que convenir en que el cartel taurino es un documento preñado de historia. Ahí están los triunfos, los fracasos, y hasta la muerte. Muy buenas tardes, tardes ya casi noches, para Rioja Digital, desde el Centro Riojano de Madrid, donde acabamos de presentar, hacer una presentación y unos comentarios sobre los carteles de la Feria de San Isidro. Y una de las personas que componía la mesa, Miguel Avellán, natador de toros y director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Miguel, hablábamos de que son unos carteles, quizá no podemos decir que redondos del todo, porque siempre echamos de menos alguna ganadería, algún torero. Tú hablabas antes de Pereira, que es un torero, Miguel Ángel Pereira, que ha tenido muchas puertas grandes en Madrid, media docena, y que no está en los carteles. Pero eso ha pasado siempre. No todos los años y todos los San Isidro, las figuras se han entendido con la empresa, y no pasa nada. La vida sigue, le echaremos de menos, pero yo creo que, como hemos reconocido todos, una feria importante, están todas las ganaderías, están todos los toreros, va a haber siete confirmaciones de la alternativa de matadores de toros, una de un rejoneador, Guillermo Hermoso de Mendoza, van a estar los novilleros punteros, no le falta nada. Bueno, efectivamente, yo creo que es una feria muy consolidada, posiblemente de los últimos años la mejor, porque la comparecencia tanto de las ganaderías punteras como de alguna que regresa a la monumental, como es el caso de Daroud de Robles o de Samuel Flores, despiertan el interés de los aficionados, echaremos de menos algún encaste, alguna corrida que tradicionalmente venía lidiándose en la Isidrada, y en cuanto a los matadores que van a hacer el paseillo, bueno, yo creo que asegurar la presencia de todas las figuras no habrá sido tarea fácil por parte de Plaza 1, a la que desde aquí felicito por la confección de los carteles, y espero y deseo que recuperar la feria de San Isidro, después de dos años sin poder disfrutar de ella, pues sea para los aficionados que se acerquen a la monumental de la Plaza Torre de las Ventas, pues un disfrute y un deleite. Lo importante también, lo hablábamos antes, que la gente está deseando de renovar los abonos, incluso de coger abonos nuevos, yo creo que eso no solamente para la empresa, que obviamente es su soporte, tú hablabas antes del pilar que puede sujetar, pero eso es bueno también para la fiesta, el que la gente se interese, el que cada vez veamos más gente joven en los pasillos de la Plaza de Toros y luego en los tendidos. Yo creo que poquito a poco se va consiguiendo que Madrid vuelva a ser el centro, siempre lo ha sido, pero yo creo que ahora con más fuerza todavía de lo que venía siendo en los últimos años. Sí, sí, hemos notado un incremento en el interés por volver a recuperar el hecho de ser abonado en la Plaza Torre de Madrid. Ahora, hace unos días, se concluyó el plazo de renovación de los que tenían la suerte de gozar de un abono en la Monumental de las Ventas. Ahora se abre otro proceso para aquellos que han perdido su localidad debido a las obras de acondicionamiento, las escaleras de los tendidos bajos y altos, que tengan la posibilidad de recuperar un abono similar o parecido al que hayan podido perder. Y luego sí que hemos notado un incremento en el interés por parte de gente joven y no tan joven, pero sobre todo estos primeros que espero y deseo que sean las futuras generaciones que tienen las plazas de toros. Eso también se puede deber al tirón que tienen ciertos toreros entre la juventud, es decir, la llegada de Roca Rey, un chaval al que se le ve muy juvenil, con una actitud también de cara a estos chavales, la labor de Gonzalo Caballero que está yendo con su equipo a las universidades a dar charlas. Yo creo que todo eso hace que de nuevo la tauromaquia pueda estar en boca de todos ya que no tenemos la posibilidad de verlo. Yo recuerdo antes a los toreros, yo recuerdo cuando paraba un torero en un disco, es que le hacían corro, le hacían corro porque eran muy conocidos, ahora solo se hace corro con los futbolistas, pero bueno, tampoco porque no suelen salir por Madrid, pero yo recuerdo haber visto en un disco en Princesa, pues un torero con su coche parado y un remolino de gente pidiendo autógrafos, ahora no se les conoce porque bueno, por desgracia la televisión ha tomado otros derroteros, que yo espero que también poquito a poco y según vayamos ganando espacio, pues la televisión vuelva no solamente a retransmitir, sino a dar en los informativos noticias taurinas, que también será muy importante. Sí, bueno, eso de que los futbolistas no salen por Madrid, más bien es que tú no sales por donde salen los futbolistas. Claro, claro. Eso, eso... Bueno, a mí no han tenido que ir a una discoteca a las 7 de la mañana a despertarme, ¿eh? Bueno, normalmente a las discotecas a las 7 de la mañana no se está dormido, yo he tenido la suerte de salir no a las 7 y seguramente alguna noche o alguna mañana más tarde y a las discotecas no se va a dormir, se va a todo lo contrario. Así que, bueno, les animo a que sigan disfrutando de su juventud en plenitud a los futbolistas y a los toreros. Y con lo que comentabas antes de... Bueno, yo creo que hay toreros que han despertado cierto interés en los más jóvenes, y además añadiría que a los jóvenes basta que les prohíbas algo para que despierte mucho más su interés en conocer o incluso en probar, ¿no? Yo creo que el gobierno lleva mucho tiempo, el gobierno que preside Pedro Sánchez, en intentar inculcar o adoctrinar a los más jóvenes con el hecho de que deben o no consumir culturalmente hablando, ¿no? A la prueba me remito del bono cultural al que ha facilitado a los mayores de 18 años hasta un total de 400 euros para poder consumir en ocio cultural y sin embargo ha excluido a la fiesta de los toros, ¿no? Y qué casualidad a los que cumplen 18 años, ¿por qué habrá sido? Porque ahora ha sido. Bueno, pues quizá por ese adoctrinamiento que pretende con ello y que intenta, yo creo, que camuflar ese totalitarismo y esa doble vara de medir moralmente hablando para decidir lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Yo creo que los más jóvenes son lo suficientemente inteligentes como para discernir entre qué quieren o no quieren disfrutar, entre qué pueden o no pueden conocer y como digo, basta que por parte del gobierno se les prohíba o se les impida el acceso libre como cualquier otro ciudadano a disfrutar de una tarde de toros, a conocerla o a que bajo su propio criterio decidan o no seguir disfrutando de una cultura la más arraigada de este país o decidan simplemente desistir de seguir conociéndola y yo creo que eso también ha incentivado a que los más jóvenes se acerquen a la Plaza de Toros con curiosidad, de saber, de conocer porque al final entienden que la Fiesta de los Toros ha sido fuente de inspiración para personalidades de especial relevancia a la sociedad, no en la sociedad actual sino en la de generaciones anteriores a la nuestra y yo creo que eso también ha motivado, como digo, y suscitado el interés de los más jóvenes. Bueno, pues yo creo que con esta pequeña charla después de analizar los carteles y sí que es verdad, cuando algo se prohíbe lo que hace es, por lo menos, el carácter español es rebelarse contra eso y lo que tú dices, oye, deja que vayan deja que decidan y que tengan su propio criterio no trates de imponer las imposiciones a los españoles quizá el carácter latino sobre las imposiciones nos lleva por muy mal camino y viene a rebelarnos Gracias, Miguel, por este ratito Gracias por la aportación que has hecho antes en la mesa Yo creo que es muy importante también que alguien que está en ese puesto político que tienes que es el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos pues se deje ver en estas salas, en estas aulas hablando de todo, sobre todo, claro, de toros y de los carteles en este caso de San Isidro Yo creo que es importantísimo, Miguel, también que igual que los toreros deben de bajarse un poquito a la arena a hablar con los aficionados porque también las personalidades que tenéis esa responsabilidad pues también compartáis con los aficionados estos ratos Sí, sí, por supuesto además de ser un placer siempre acudir al Centro Riojano en el que siempre nos trata maravillosamente bien salvo hoy, que nos han puesto un vaso de agua en un lugar de una copa de vino Hombre, que quizá para la foto y para la charla lo del vaso de vino pues quedaba un poco fuerte pero oye, para las próximas yo lo sugeriré la copa de vino, porque además lo del vino no sé si te has fijado, Miguel, ahora en casi todas las películas modernas que están echando en televisión o en cine llegan a casa a un matrimonio y lo primero que hacen es ponerse una copa de vino cada uno es algo que se va cada vez dando más Sí, porque al final el vino forma parte también de nuestra cultura nuestra cultura mediterránea, nuestra forma de entender la vida de disfrutarla, de sobrellevar una vida tan ajetreada tan estresante, tan complicada a veces y bueno, pues a veces una sobremesa con una copa de vino que no necesitas más porque el consumo también coherente y medido del vino es lo que le da precisamente ese cariz especial yo creo que, bueno, pues somos una cultura como digo, la mediterránea, la latina que tenemos la suerte de disfrutar de estas joyas gastronómicas y bueno, pues a mí personalmente me gusta bastante y siempre que puedo, pues hago uso de ello Bueno, pues una copa de vino de Rioja en el centro riojano y además para Rioja Digital nada, pues muchas gracias, Miguel Muy buenas tardes, noches ya después de la presentación de los carteles de San Isidro de ese cartel que se confecciona todos los años en el centro riojano de Madrid para promocionar el premio que en este centro se da el vestido de luces Rioja y Oro que es una maravilla, yo creo que de los mejores premios que se dan para los triunfadores de la feria de San Isidro y bueno, pues dentro de esa mesa y para hablar precisamente de los encastes los diversos encastes que se lidian durante la feria de San Isidro y en el resto de la temporada en Madrid al final hemos, vamos, yo creo que estamos todos de acuerdo que vienen todos los encastes pues ha estado con nosotros Juan José Urquía, veterinario y además presidente por una circunstancia muy especial de los veterinarios de la Plaza de Toros de las Ventas decía muy especial porque antes de que lo digas tú lo voy a decir yo el Colegio de Veterinarios pues tenía instituido un premio a la mejor corrida, a la corrida de mejor comportamiento en el ciclo San Isidro en Madrid en toda la temporada y bueno, pues por las presiones políticas, animalistas y llamémoslo como queramos pues decidió quitarlo y ante eso pues hubo una rebelión hablaba yo antes con Miguel Avellán que decía que al español cuando se le prohíbe algo se revela contra eso y lo que hace es intentar hacer más eso que se le prohíbe bueno, pues ante eso ante el decir este premio ya no se da los veterinarios de las ventas unidos hicieron una asociación para poder dar bajo su responsabilidad ese premio que al final este año ha recaído en Victoriano del Río porque vosotros mismos hemos hablado antes de que pese a que hubo pocas corridas el año pasado no queríais que ese premio se quedara sin dar por lo tanto una labor importantísima la de los veterinarios en los reconocimientos en la labor en el campo y en todo pero luego también entiendo yo que no solo vale con haber estudiado veterinaria y haber sacado una nota y haber aprobado y ser cum laude yo creo que hay que ser muy aficionado también porque el toro bravo es muy especial no es un limusín no es la oveja doli no es no, es muy especial Juanjo si, estoy de acuerdo contigo totalmente es un animal muy especial y además lo acabas de decir no es un limusín yo siempre cuento que cuando tú estás seleccionando un limusín te estás remitiendo a una información que te da muy concreta que es el peso la ganancia media de aire ya que es un animal de carne cuando estás seleccionando una frisona un animal de leche puedes medir la cantidad de leche que te da el día y de ahí vas seleccionando cantidad y calidad cuando te pones a seleccionar un toro bravo de ahí el mérito extraordinario que tienen los ganaderos que además de ser una ganadería el proceso de selección es mucho más complicado entra en una serie de parámetros que tiene que valorar que bueno luego marcan su impronta dependiendo de lo que le gusta a cada uno pero hay una serie de parámetros genéticos de distinta variabilidad y heredabilidad que es impresionante fiereza nobleza acometividad fijeza entonces claro hay una serie de datos ahí que no todos son heredables curiosamente estadísticamente los mejores o los que pretende conseguir el ganadero según lo que él persiga hay veces que son los menos heredables y por tanto es muy difícil la labor que hacen yo desde luego yo he criado por circunstancias eso he colaborado en la selección de la raza avileña y no tiene color o sea ahí lo que es aparte de la morfología que puedes intentar quitar algunos efectos es pesar al animal al nacimiento y al destete y ver la ganancia media diaria es que eso tienes un dato cuando seleccionas una serie de comportamientos pues es que juegas con tu criterio y con y con cómo actúan en un momento determinado o una edad determinada en el tentadero y luego claro viene la evolución del animal y luego viene o la tienta o la prueba en el ruedo la verdad es que yo tenía un profesor que decía vamos a hablar en Román Paladino que para él era el diálogo de la calle por decirlo así hombre todos los ganaderos persiguen un objetivo una ganadería que se parte para dos hermanos que viene del país y se parte para dos hermanos al cabo de diez años no se parece una ganadería con otra porque el criterio de selección tú lo estás lo acabas de decir clarísimamente cada uno tiene su criterio pero bueno para que nos entienda el que acaba de llegar a los toros tú haces una tienta y apruebas una vaca y la pones en una nota de ocho porque es una vaca bravísima con la comitividad y tienes un semental que fue en la tienta vamos el no va más de los no va más el más bravo y luego resulta que no ligan y que no tan buenos resultados esa es la palabra ganadera que no ha ligado porque estamos hablando del carácter y que de repente yo cuando doy alguna clase lo comparo con una familia de dice pues yo tengo tres hijos y la mismo padre y la misma madre y no se parecen absolutamente en nada entonces claro muchas veces lo que puede ir asegurando algo el tema que nunca es así o casi nunca es la continuidad en las líneas pero te llevas cada sorpresa que dices esto es impresionante porque mira que los ganaderos tienen hacen una labor impresionante se esfuerzan van consiguiendo sus objetivos pero bueno van consiguiendo van persiguiendo sus objetivos y hay veces que cuesta muchísimo conseguirlos por eso porque lo que acabas de decir que de repente tienes una gran madre que tiene una línea estupenda con un semental fantástico y de repente te salve un animal que no ha dado el rendimiento que esperabas es muy complicado tienen un mérito extraordinario por eso los veterinarios premiamos el esfuerzo aparte de todo y aparte de lo que ha estado pasando con la pandemia y aparte de todo es que el esfuerzo de selecciones es impresionante claro por eso el premio se lo lleva un ganadero en este caso por una corrida pero yo creo que es un premio a todos los ganaderos porque al final todos hacen esa labor y fíjate hablabas por poner un ejemplo así no gráfico pero sí que se va a entender muy bien de una ganadería que conozco muy bien y que tú habrás estado en los reconocimientos muchísimas veces que es la ganadería de Quadri a Quadri le dieron la vuelta al ruedo a un toro en Valencia yo hablé con el ganadero le doy la enhorabuena y me contó un poco la historia esas historias que se cuentan off the record que es una palabra que es decir te lo cuento pero no lo cuentes pero como ya han pasado tantísimos años pues no pasa nada por comentarlo bueno pues mandó siete toros de los siete toros hubo uno que iba para que se quedara de sobrero las instrucciones del ganadero al mayoral fue este que se quede de sobrero porque no tenían ninguna confianza en el toro bueno pues un toro porque sabes que tienen los problemas de comer o de beber cuando cambian de zona pues se quedó más estrecho llega el reconocimiento dejan fuera uno de los toros y tiene que entrar el que el ganadero decía que de sobrero bueno pues una pelea que no entre bueno al final entró y encima sale como sexto bueno pues la corrida fue extraordinaria le cortaron las orejas bueno pues el ganadero estaba temblando temblando en el tendido porque dijo ahora sale este el sexto y se me carga toda la corrida me echa todo abajo porque además es el sexto va a salir marzo se va a ir a las tablas y me va a desgraciar la corrida bueno pues fue el toro al que le dieron la vuelta al ruedo o sea que fíjate el criterio Fernando Cuadria ha dicho que nunca ha terminado de aprender de criar toro bravo claro efectivamente ese es el resumen y además es que bueno no lo he comentado pero al ser una raza autóctona con el origen que tiene tiene como hándicap para el ganadero la gran variabilidad genética o sea que ya no solamente es los parámetros que tiene que seleccionar no medibles es que encima hay una variabilidad genética en cada concepto impresionante y entonces bueno pues es yo lo repito y lo repetiré o sea es extraordinario el mérito y el esfuerzo es impresionante hay que reconocérselo no hay nada igual en el mundo porque todo lo que se selecciona en muchos momentos es medible y esto no es valorable subjetivamente eso hasta que bueno hay un dicho muy clásico que es los toros son como los melones hasta que no se calan no se sabe lo que llevan dentro por lo tanto yo creo que bueno la labor del veterinario yo creo que es importantísima no solamente en el saneamiento en el control en el campo y luego en los reconocimientos parece ser que la labor solo se conoce por parte de las ciudades en los reconocimientos de ahí la exigencia cuando un toro se cae hombre esos veterinarios pero hay una labor también en el campo en la nutrición en el ejercicio y todo eso que yo creo que también en todos esos casos se ha mejorado mucho la crianza del toro totalmente la labor que se está haciendo en el campo por parte de mis compañeros veterinarios es extraordinaria y se ha notado una barbaridad el estado sanitario de los animales está mucho más controlado el manejo en sí en cuanto a las parasitaciones y los tratamientos igual la nutrición las raciones son dirigidas perfectamente a lo que va a hacer ese animal y adecuado a su edad y a su utilización entonces claro todo eso va en beneficio del final del animal luego empezaron a funcionar el ejercicio del toro en el campo los tauródromos que se llaman claro todo eso ha ido formando una crianza del toro muy adecuada a su producto final y el efecto y el resultado se ve ahora mismo o sea yo cuando entro a la plaza de Madrid hace 27 años en San Isidro devolvíamos una media de 25 toros y hoy estamos aproximadamente en 7 esa es la labor del campo nutrición sanidad manejo en realidad es manejo o sea que han entrado una serie de componendas en la crianza del toro siempre lo diré que con el esfuerzo del ganadero que ha variado totalmente esta situación o sea que bueno ahí se nota la diferencia bueno pues yo y me imagino que todos los que nos vean y nos oigan luego me llevo una lección muy interesante de lo que es la crianza y el manejo como tú dices del toro no solo en el campo sino luego en los reconocimientos y que todo reduce su comportamiento en el ruedo así que pues Juan José Urquía muchísimas gracias porque bueno todos los días aprendemos algo hoy me ha tocado aprender de veterinaria a ti Julián muchas gracias muchas gracias buenas noches bueno pues como siempre en el centro riojano pues mira que bien se portan una copita de vino de rioja por la fiesta y los ganaderos por los ganaderos bueno habíamos empezado diciendo muy buenas tardes ya hay que decir muy buenas noches porque las entrevistas van alargando el tiempo pero bueno estamos en el centro riojano para rioja digital y después de haber hecho ese análisis y esa presentación de los carteles de San Isidro que habitualmente se vienen haciendo en este centro y la presentación de ese premio que da esta casa que es el vestido de luces rioja y oro y que tanto ansían los toreros os decía antes que cada vez que un torero triunfa al llegar y después de ducharse dice a ver si con esto me sirve para ganar ese trofeo ese vestido de luces rioja y oro y bueno pues estoy con el presidente del centro yo creo que contento me imagino por cómo van las actividades del centro contento hoy ver los salones llenos con esta presentación de los carteles y yo creo que también contento con las personas que han intervenido en la mesa hemos tenido a uno de los veterinarios de las ventas hemos tenido a un coleccionista de cartelería taurina que sus carteles son los que sirven de base a esta casa para hacer esa presentación del vestido de luces rioja y oro y bueno yo creo que Miguel Avellán director gerente de asuntos taurinos de la comunidad de Madrid que siempre tiene ese detalle de acudir a esta casa José Antonio yo me imagino que contento de cómo van las cosas contento sobre todo de recuperar esa ilusión de poder presentar el vestido de luces rioja y oro contento porque va a haber feria de San Isidro y contento porque las actividades del centro van y va a decir yo como un tiro no sé si eso es políticamente correcto decirlo de como un tiro pero yo creo que la casa cada vez va teniendo más importancia más peso en la vida cultural de Madrid muy buenas noches y así es Julián yo creo que hoy es un día para recordar porque volvemos a nuestra esencia volvemos hace poco ahora después de la conferencia me preguntaban si aquí vamos a seguir defendiendo porque es uno de nuestros emblemas y nuestras enseñas la defensa de la tauromaquia la defensa de la fiesta nacional y hoy daba gusto ver dos salones completos como es el salón la lengua el salón rotonda ver a tantos aficionados miembros del jurado del vestido de luces rioja y oro y el poder recuperar esta tradición de la entrega del trofeo vestido de luces en su decimo octava edición yo creo que es pues un auténtico placer yo ayer ya me sonreía antes de venir en el día de hoy a la presentación del acto porque este es uno de los grandes eventos que se llevan a cabo en esta casa y además como bien sabes está bien dividido en diferentes facetas presentación de cartel tertulias cena del jurado para dilucidar quien es el ganador el diestro ganador de la feria y ya luego posteriori la entrega en el mes de octubre o mes de noviembre así que yo creo que podemos estar de celebración estamos de celebración en el centro riojano de Madrid porque con eso hacemos culminar también un poco todas las actividades que habíamos recuperado bueno tampoco no hemos perdido tanto ha sido unos meses de dos años pues duro pero que hemos tenido una actividad muy importante y teníamos muchas ganas de que uno de nuestros grandes galardones volviera a la casa bueno hemos hablado antes con Miguel Avellán con el veterinario Juan Jurquía hemos hablado con Ángel Sonseca de los carteles pero se me ha olvidado mencionar a alguien que yo creo que este centro también le tienen muy alta estima tiene todos los galardones que concede el centro que es esa ayuda que presta siempre nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero bueno es que hablar de Vidal Pérez Herrero es hablar de una auténtica institución aquí en el centro riojano de Madrid y son ya muchos años organizando el el trofeo vestido de luces la agenda taurina presentar la agenda taurina y efectivamente tiene todos los galardones es un día de oro escudo de oro de oro que el escudo de oro fue se le entregó pues cuando llegué yo a la presidencia creo que fue en el 2018 fue cuando se le hizo entrega en junio del 2018 y yo la verdad que le tengo una alta estima y una enorme consideración y por todo el enorme trabajo que realiza en la defensa de unos valores que nos representan a a tantos aficionados a tantos españoles que queremos este magnífico mundo del toro bueno pues la labor de Vidal yo creo que es no lo vamos a repetir tantas veces imprescindible pero hay una cosa Vidal puede trabajar muy bien puede conseguir muchas cosas pero luego todo eso se tiene que ver refrendado por el propio centro que es quizá el remate a esa labor de Vidal Pérez Herrero Vidal puede atraer tiene muchos conocimientos tiene muchas amistades dentro del mundo taurino y dentro del mundo de la cultura como para conseguir que bueno pues haya una aportación a las actividades del centro pero obviamente luego el centro ese remate final es la guinda sin la cual pues el pastel se quedaría un poco a media es decir si el centro no arropara todas estas actividades si el centro no apoyara todas estas actividades simplemente las dejara bueno pues que vayan sucediendo pues quizá el propio Vidal a lo mejor bajaba el listón bueno tampoco no se reconoce esta labor yo creo que también hay el que el centro los directores que han ido pasando por aquí tú en tu caso recién llegado pues te encuentras con que a Vidal se le concede un galardón importantísimo el que todo eso yo creo que también es que habéis entendido la importancia que tiene el mundo taurino y el mundo de la cultura para para cualquier actividad en cualquier asociación en cualquier peña y en este caso pues en un centro tan importante como es el Riojano bueno y estás dando un poco la clave porque también claro aquí han pasado diferentes presidentes en los últimos 20 años tres presidentes yo llevo cuatro años y la verdad es que no es un tema sencillo y a la vez yo creo que todos desde Crescencio López de Silanes Pedro López arriba y en mi persona pues obviamente hemos respaldado somos además somos aficionados defendemos estos valores y como he comentado anteriormente que tanto no se identifican y en mi caso particular pues con Vidal él tiene numerosas iniciativas y se ha visto pues eso con todo el apoyo respaldo del centro riojano de la de la directiva y para poner en marcha cada cada una de ellas porque por una parte están las las tertulias las tertulias taurinas que ya tenemos ya ganas de que de que comiencen eso también ya habrá tiempo de poder hablar pero Vidal te viene un día y te dice vamos ahí esta presentación de este libro pues a mí me parece que el el escenario del centro riojano los salones señoriales que tenemos aquí en el palacio la casa palacio de Beruete pues es un lugar idóneo en el mismísimo centro de de Madrid para poder hacer la presentación de 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 un tema tan importante como es son son los toros así que creo que esto va a seguir siendo así vamos a defender incluso a más todos estos conceptos y para posicionar pues a a la tauromaquia al centro riojano en en ese escalafón de la cultura taurina y que bueno yo también me vi en involucrado en el año 2019 de ese galardón que recibimos del club financiero Génova se recuerdas por como entidad que más apoyaba la defensa de los valores taurinos por lo tanto eso da pie a que todo el aficionado todo espectador o seguidor de Rioja Digital Televisión se pueda dar cuenta de la importancia que tiene el centro riojano en este fascinante mundo que con tantos años ya de tradición si bueno estamos hablando de la tauromaquia pero obviamente el centro riojano es mucho más es un apoyo yo creo que importantísimo eso también dentro del mundo del toro el centro riojano está muy considerado ese vestido de luces rioja y oro los toreros yo decía que después de ducharse después de un triunfo están pensando y seré yo seré yo pero hay muchísimas más actividades es decir el centro riojano engloba pues todo tipo de actividades gastronómicas culturales no solamente presentación de libros taurinos o de esa agenda taurina de nuestro amigo Vidal sino que engloba muchísimo más porque también es un compromiso de de cultura como todo no digo yo que se vengan a proyectar películas porque a lo mejor los salones tendrían que ser películas para muy privado para ser muy privado pero yo creo que el centro riojano está muy volcado en todo tipo de actividades siempre que haya un trasfondo cultural nos hemos yo creo que hecho un valor y ocupamos una posición muy importante dentro de la actividad cultural que se lleva a cabo en Madrid para que te hagas todo seguidor se haga una idea en el centro riojano en este año de 120 aniversario que lo clausuramos el 9 de marzo del 2022 desde el 10 de marzo del 2021 hemos realizado 219 actividades culturales se dice pronto 219 actividades divididas entre conferencias ponencias presentaciones de libro catas de vinos presentaciones escenológicas presentaciones gastronómicas exposiciones de arte etcétera en un año en el que todavía nos encontrábamos en pandemia y teniendo en cuenta que agosto está cerrado que julio prácticamente no se hace nada o sea que tenemos que tener darnos cuenta de que hay determinados días que se hacen dos y ha habido días en noviembre que se han hecho hasta tres o cuatro actividades por eso yo creo que la trayectoria que está habiendo es muy ascendente por ejemplo en el día de mañana hay una presentación de un libro en el que viene una viene Carmen Calvo que ha sido ex vicepresidenta del gobierno de España y Méndez de Vigo es ministro de España o sea para que un poco veamos la alta calidad de los diferentes ponentes que pasan por esta misma mesa en la que nos encontramos en estos momentos y bueno pues dentro de toda la vida social madrileña también yo creo que es importante resaltar que cada vez es más conocido por todos los habitantes de la ciudad de Madrid antes era muy conocido en La Rioja pero ahora mismo ya no solamente en La Rioja en Madrid a nivel nacional e incluso internacional por los numerosos embajadores que pasan por nuestras instalaciones bueno pues que mejor que mejor para un en este caso un centro o un representante de una parte de España antiguamente había las casas regionales ahora no hay casas regionales pero hay estos centros y que a lo mejor alguien pensó en su momento hace mucho tiempo cuando empezó a sonar lo del centro riojano que sería un sitio para venir a beber vino de La Rioja y yo creo que hoy en día ya como tú bien decías José Antonio cuando se habla del centro riojano quien no ha venido a una presentación de un libro quien no ha venido a una exposición quien no ha venido a una conferencia por lo tanto ya se va relacionando el centro riojano como centro de la cultura y ganando peso en como tú bien decías en la ciudad de Madrid así que bueno yo creo que muchas gracias te decía antes que estarás contento como director del centro yo creo que todos los que pasamos por aquí también estamos contentos de tener el centro abierto y de poder pasar y que mejor que terminar pues con una copa de vino de Rioja y brindando por el centro riojano brindando por la tauromaquia y por el mundo de la cultura aunque muchas veces algunos quieran diferenciar o dejar el mundo de la tauromaquia fuera de la cultura pero como antes bien decíamos no se puede entender la historia de España si no va relacionada con la historia de Taurina muchas gracias José Antonio muchas gracias muy bien muy bien con la historia de Taurina Gracias por ver el video.